Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el Centro de Servicios de Chacao, municipio de Chacao, del Estado Bolivariano de Miranda. A mi lado se encuentra el ingeniero Francisco Martín, gerente general de distribución, y el compañero Alejandro Quelleri, gerente general de comercialización. Y bueno, aquí cumpliendo instrucciones al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. En la orden de las tres R, resistencia, renacimiento y revolución, revolucionar, cambiar todo. Estamos aquí entregándole a la gerencia general de comercialización 100 motocicletas para iniciar un plan especial nacional de recaudación en todo el país. Hemos estado revisando estos últimos meses toda la data de usuarios. Tenemos más de 6.626.000 usuarios y usuarias en todo el país, de grandes contribuyentes, de industria, de comercio, revisando todos los esquemas, diseñando un sistema único de recaudación que va a permitir incrementar la recaudación en el país para mantener el sistema eléctrico nacional. Desde el Estado venezolano. Aquí tenemos unos estantes que estamos colocando en todos los sitios públicos, en los centros comerciales. También estamos comenzando a distribuir más de 400.000 medidores que nos acaban de llegar para desplegarlo a lo largo y ancho del territorio. Y comenzar en un proceso de instalación de medidores. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela a que nos siga en esta campaña Activa la conciencia con energía y eficiencia. Usuario solvente, servicio eficiente. Por eso pues que lo invitamos también a todo el pueblo de Venezuela a que nos cancelen el servicio eléctrico por el carnet La Patria, por el sistema Patria. Es un sistema formidable. Así como también, bueno, estamos desplegados con 15 unidades móviles, 390 centros integrales de atención al usuario, 37 taquillas externas, y estamos desplegando 100.000 puntos de pago a través de biopago, a través de los puntos móviles. Nosotros estamos muy contentos de desplegar esta iniciativa para que el pueblo de Venezuela pueda contribuir al mantenimiento y la estabilidad del sistema eléctrico. El presidente Nicolás Maduro ha ordenado un subsidio al pueblo de Venezuela. El subsidio de la energía eléctrica del país para el sector residencial es del 96%. Y para el sector industrial y comercial es el 50% del subsidio, del costo del kilovatio hora que le cuesta al Estado venezolano, a la Corporación Eléctrica Nacional. Por eso los invitamos a todos, a que colaboren de manera integral, solidaria con el sistema eléctrico nacional. Por eso que estos 100 motorizados en este momento se desplegarán en las principales ciudades del país para establecer un plan nacional de recaudación, incrementar nuestros ingresos y garantizar un servicio eficiente, de calidad, mantener un sistema eléctrico confiable y cumplir con el plan nacional de mantenimiento que tenemos previsto. Así que, en el día de hoy, felicitamos al pueblo de Venezuela para que sigan colaborando y prestando todo su apoyo con el sistema eléctrico nacional. Venceremos. Gracias. 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 Gracias.